Perro es el que llega de una loqueca donde se reúnen todos los que fumen Se van a dar la vuelta, cinco minutos y tocan ya la puerta Es el que alma traba, el que alcahuetea todas las fumadas Ahí se arman los fiestos e improvisados, terminan todos locos en el piso tirados Es el perro récord, hay hielo en la pista, timbren los parceros que no falte uno en lista La granada empieza desde por la mañana, allá todos los días, son fin de semana Ciudad de Popayán, barrio El Gaitán, donde están los locos que siempre lo pegan No van a parar, vamos a continuar, seguiremos con la mierda Queda de qué hablar, si tú quieres parrear, ya sabes dónde es En una de las lomas más grandes que ves Guíate por el humo, guíate por la olla Llegas a la perrera donde se arma lo que quiera Hasta mata a una borrachera Inolvidable que esto es donde no faltan pretextos Para celebrar, siempre hay un motivo para festejar Perro récord, perro récord, perro récord, perro récord Zona de tus gurios, perro récord, grabaciones Santa Hueta del vulgar, albergue de provisiones Esencial el humo que sofoca los rincones Ya no fuera de la ley, no me importan tus rumores Progresivamente, masterizando para el cliente Por otros pobremente, pero en el transporte para la mente, excelente Cantina clandestina, en la visita manada Unos meten cocaína, nos profuman marihuana Si esta olla cultivada, sea la entonada para abrir la levada Si es el traqueteo de la casa brabucona Se oye el producto y la gente se amontona Se enciende la rumba y la embragada es muy tabrona Whisky y tabaco que vienen del contrabando Unos preservativos para los que están follando Suministrador que los tiene muy derrochando Es el perro récord, el palacio de Estebano Mateobrando las consolas, y lo hago con clase Siempre ha apetecido los hongos en un rebaje Repartiendo letras en un sonido elegante Como este estudio no hay otro semejante No es que lo que cante sea para descargarse Tómelo con calma que es solo para entonarse Más bien relajarse Perro récord Perro récord Perro récord Perro récord Perro récord Sigue la alucina Mientras habla la vecina Solo imagina Putas humo en la esquina Esto no termina Firmiquita ni culmina Mientras haya mina Y mucha letra fina Perro récord Patrocina Siguiendo con la toxina Seguiré contando Lo que está pasando Desde la disquera Que se está escuchando Esta es la perrera Todo vuelto es una fiera En Aruba rumidera La parra que verdadea Ya al amanecer Terminó con el placer La banda se despide Nada falta por hacer Mañana en la tarde Hay que darle recordable Que pase por el cable Ese flow inigualable Permita que les hable Para mucho detestable De la calle aceptable Saigo entra presentable Perro récord Gracias por ver el video